Hey, 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 que tal amigos de YouTube, mi nombre es Darreak Y bueno, pues el día de hoy quiero inaugurar lo que es una nueva sección aquí en mi canal Que bueno, se va a llamar Biografías de Power of the Force O dependiendo también la línea, ¿verdad? Donde hayan salido estas figuras En este caso voy a tomar las primeras dos figuras de Power of the Force Que entre obviamente viene lo que es el clásico cartón de Power of the Force Me encanta el Darth Vader Que pues la verdad era como un tipo Darth Vader caricatura de tipo azul ¿No? En la parte de arriba es The Kenner Collection Y vemos que en la parte de abajo dice Colección número 2 ¿No? Dice lo que es en el título EV99 with the Datapath ¿Ok? Y en esta parte de acá vemos lo que es el cromo que venía ¿No? Que se ve contra luz Que se ve digamos con un reproductor de... Pues ahora sí que de imágenes Y bueno, vemos la imagen en la parte de atrás Muy, muy padre Me encantan estas fotografías de Power of the Force Porque pues la verdad es que sí, las sacaron del archivo ¿No? Es difícil encontrarlas en internet ¿Ok? Y bueno, pues como les estaba comentando Básicamente este cyborg era conocido por ser un sádico Un despiadado con sus compañeros O con sus demás colegas robots Porque en la película del regreso del Jedi Vemos como está estirando a uno hasta quebrarle los brazos Y bueno, pues la verdad es que se portó muy amablemente Con C-Trippio y con R2-D2 Porque únicamente a C-Trippio lo volvió lo que es el intérprete de Java Y Arturito pues lo mandó únicamente de cantinero a la barcaza de Java ¿No? Y vemos aquí también a los amigos Bueno, digamos que al guardia gamorreano Muy, muy padre Y bueno, pues como dato histórico de este EV99 Pues es que antes de trabajar con él Con Java de HUD Pues este personaje puso muchas bombas ¿No? En lo que es en la ciudad de las nubes Así es, amigos, les estoy hablando de B-Spin ¿Ok? O sea que bueno, pues antes de eso Pues digamos tiene esas reputaciones Y bueno, pues ahora toca el turno de 88 ¿Ok? Que para mí es La verdad es que de las dos es la que prefiero Es la que está como más No sé, para mí un poquito más detallada Y sobre todo porque trae un accesorio muy, muy padre Como vemos Igualmente es de la colección número 2 ¿No? Ahí está 88 With Droid Branding Device ¿Ok? O sea que bueno, trae lo que es una base ¿No? Para torturar lo que es los droides Vemos lo que es aquí el cuadrito del frame ¿Ok? Y en la parte de atrás Bueno, vemos la fotografía de Perdón, de 88 ¿Ok? Que bueno, básicamente era El subordinado de EB-99 Pero la verdad es que siempre le guardó mucho rencor La verdad es que no sé si era porque Pues era su jefe o porque se pasaba de lanza Con sus compañeritos robots Pero bueno, pues este robot Antes de trabajar aquí en el Palacio de Java Se dedicaba a lo que es a la minería Más sin en cambio Pues tuvo una reprogramación Y ahora se dedica a quemarle los pobres piecitos Como vemos en la parte de acá A los droides Y bueno, pues me encanta Porque bueno, trae lo que es este accesorio Y en la parte de atrás Vemos que trae una Un card bag Digamos diferente Y bueno, pues vamos a destapar estas excelentes figuras Y bueno, ya tenemos aquí a EB-99 Y el buen 88 Me encantan estas figuras Y bueno, pues vamos a checar lo que son estas figuras ¿Ok? Vemos por ejemplo la figura de 99 Muy, muy padre figura La verdad es que está Me encanta Me gusta lo que es la parte de la pintura Que es como Obviamente como un color cafecito Este, pero Más bien un color bronce Chequen lo que es la parte de los ojos ¿No? El cuerpo Que bueno Para mí es como Este robot ¿Sí? Vemos ahí los detalles Este, chequen lo que es la parte de atrás Está diseñado como los robots ¿No? De los De los 70's Con estas curvas ¿No? Que me encantan ¿Ok? Vemos por ejemplo lo que es la parte de arriba Muy, muy padre Muy, ahora sí que Un robot de Digamos de otro planeta Vemos lo que es el detalle De la cabeza Muy, muy padre Me encanta ¿Ok? Los brazos ¿Ok? Estas, las clásicas figuras Que solamente tenían lo que es 5 puntos de articulación En las piernas Y en los brazos ¿Ok? Y bueno, pues vemos los Los pies ¿No? Bastante peculiares De este EV De este EV 99 ¿Ok? Y bueno Este es el accesorio Con el cual Pues venía Esta figura Que es Lo que es El panel O la tablet ¿No? Le dicen Con el cual Pues bueno Controlaba Todo lo que es la parte De tortura Dentro del palacio De Java Muy, muy padre Este figura Este Y bueno pues Vamos a checar La siguiente figura Que En particular Es la que más Me gusta Porque trae Lo que es Este accesorio Muy, muy padre Que es la La máquina ¿No? De tortura De lo que son Los droides Para quemarle Los pies Con esta parte De acá ¿No? La verdad es que Está hecha En un plástico Simple No está La verdad nada Pesado Como verán Pues acá Está hueco Pero pues Hacen Pues mancuerra Muy bien Con la figura Obviamente Debería Este Fue un gran detalle Que Power of the Force Aquí vemos lo que es El color Naranja ¿No? Que bueno Pues vemos que está El rojo vivo ¿Ok? Y el cable Y todo Entonces Fue un gran detalle De Power of the Force Este Pues que Pusieran este accesorio Porque Este personaje Pues también había salido En la colección Vintage ¿Sí? Pero únicamente Nada más Lo que es la parte Ok Y bueno Aquí tenemos de cerca El buen 88 Muy, muy padre Figura Chequen lo que es La parte de la cara ¿No? Tiene lo que es El detalle Por ejemplo De los ojos brillosos ¿No? En la parte de arriba Chequen como brilla Muy, muy padre Figura Ok Los detalles Del pecho La pintura El detalle Este café Que tiene aquí ¿No? Este Por ejemplo Los pistones En esta parte de acá Muy, muy padre No vemos aquí Un dispositivo En la parte de la espalda Pues Plateado Muy, muy padre Ok Los brazos La pintura Esta figura De verdad Que está muy padre Este Chequen la pintura De los pistones Esta Que es plateada Ok Este Me encanta Me encanta Y los pies ¿No? La verdad Que tiene una pintura Muy, muy buena Este 88 Muy, muy padre Y sobre todo La cara ¿No? Que sobre todo Tiene una expresión Como triste Como pues Ahora sí Que ya no le queda De otra Torturar Torturar Perdón A estos A estos robots Y este Y me encantan Estas piezas La verdad De que Si hacen Un Bueno Son parte Fundamental Yo creo En la colección De El Palacio De Chava Y bueno Sin más que decir Por el momento Me despido Mi nombre es Dark Rack Y espero que les haya gustado Este video Pues ahora sí Para recordar Estas figuras Que a lo mejor Tienen O si les hace falta Consíganlas No es imposible Se puede Y bueno pues Sin nada más que decir Pues nos estamos viendo En el próximo review Mi nombre es Dark Rack Y bueno que la fuerza Los acompañe Saludos